Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Algunas de las personas mejor pagadas del mundo no son los cantantes que todos conocemos ni los deportistas del momento, ni los principales actores de Hollywood o los presidentes de las compañías más grandes del mundo déjame contarte que en ese sentido podríamos estar equivocados son los administradores de algunos de los más grandes fondos de inversión del mundo los personajes que más dinero recibieron durante el año pasado solo por poner un ejemplo ni siquiera el futbolista o el artista mejor pagado del momento gana un cuarto de lo que ganó el primero de la lista que a continuación te vamos a comentar quieres saber quiénes son los administradores de fondos de inversión mejor pagados y por lo tanto los más exitosos entonces no te pierdas el video que verás a continuación el primer puesto de nuestra lista es para el famoso matemático y multimillonario Gene Simmons y su fondo de inversión Renaissance Technologies este fondo con sede en Nueva York es toda una leyenda dentro de Wall Street sus estrategias se basan en modelos cuantitativos los últimos datos reportados calculan sus posiciones en el mercado por valor de 102 mil millones de dólares que se concentran en los sectores de las finanzas, la tecnología y la salud el año pasado Gene Simmons ingresó en su cuenta más de 1.600 millones de dólares por el rendimiento de sus activos dentro del fondo en el segundo lugar de nuestra lista se encuentra Ray Dalio alguien de quien hemos hablado de manera extensa en este canal y de quien hemos publicado dos videos de los cuales te dejaremos los enlaces en la parte inferior Ray Dalio, fundador del fondo de inversión Bridgewater el cual está catalogado como uno de los más grandes del planeta por tamaño de activos su estrategia consiste en el análisis de datos fundamentales del mercado el año pasado Bridgewater le supuso unos ingresos a Ray Dalio de más de 1.260 millones de dólares sus últimas posiciones del mercado que fueron reportadas están valoradas en aproximadamente 12 mil millones de dólares el 70% de ellas en empresas del sector financiero en el tercer lugar está el billonario Ken Griffin y el fondo de inversión Citadel el año pasado Citadel generó para Griffin unos ingresos de 870 millones de dólares en su cuenta personal las últimas posiciones del fondo están valoradas en 70 mil millones de dólares concentradas en sectores como las finanzas, la tecnología y acciones de empresas industriales en el cuarto y quinto lugar encontramos a John Overdeck y David Siegel con su fondo Two Sigma este fondo de inversión opera estrictamente bajo procesos algorítmicos en el mercado de la tecnología y las empresas de consumo el año pasado generaron más de 770 millones de dólares en ingresos o beneficios para sus fundadores el sexto lugar es para Michael Platt y su fondo de inversión Bluecrest este fondo de origen británico generó más de 680 millones de dólares en ganancias para Michael Platt su fundador el reporte de sus posiciones en el mercado están valoradas en 1.800 millones de dólares una cifra baja en comparación a los demás fondos de la lista pero esto se debe a que prácticamente el fondo dejó de gestionar dinero de terceros y ahora únicamente gestiona el dinero de su fundador en el séptimo puesto tenemos a David Shaw y su fondo D.A. Shaw el fondo de inversión donde alguna vez trabajó Jeff Bezos el que actualmente se considera el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon este fondo de inversión neoyorquino que opera a través de estrategias cuantitativas administra actualmente más de 3.000 posiciones en el mercado por valor de 62.000 millones de dólares el año pasado este fondo generó ganancias para David Shaw por más de 590 millones de dólares en el octavo puesto tenemos al joven Jeff Talpins un genio matemático con grandes dones para la inversión que supo llevar a su fondo de inversión Tiger Capital Management a las grandes ligas de Wall Street Tiger Capital usa estrategias fundamentales combinadas con estrategias cuantitativas para hacer dinero en acciones de compañías financieras el año pasado las ganancias del fondo embolsillaron en la cuenta de Jeff más de 420 millones de dólares en el noveno lugar tenemos al asiduo inversor en tecnología Chase Coleman y su fondo de inversión Tiger Global Management la firma de Coleman le produjo unos ingresos de 370 millones de dólares el año pasado el 60% de sus posiciones en el mercado tienen que ver con compañías del sector tecnológico como Microsoft, Facebook o Apple en el último lugar de esta lista es decir en el puesto 10 tenemos a Easy Englander y el fondo Millennium este fondo de inversión se caracteriza por operar con éxito con una variedad de estrategias que van desde el arbitraje estadístico hasta el análisis del valor relativo de los activos pero con una cosa en común solo invierten en activos líquidos el fondo de inversión Millennium le reportó el año pasado a Easy Englander su fundador unas ganancias de 340 millones de dólares el tema de los fondos de inversión es interesante para todos nosotros los inversionistas porque es una manera inteligente de delegar la manera en la cual invertimos nuestro dinero en mi caso personal como Angelo Rico yo no invierto personalmente todo mi dinero porque como en muchas ocasiones lo he mencionado todos los seres humanos tenemos luces y sombras y además todos los seres humanos tenemos puntos ciegos en nuestro análisis cuando hablo de luces y sombras me estoy refiriendo a nuestras emociones y a la manera como nuestras emociones afectan a nuestra capacidad para tomar decisiones creo firmemente que todos los seres humanos tenemos una seria limitación en términos de cómo tomamos nuestras decisiones afectados por las emociones y además de esto tenemos puntos ciegos es decir, no lo podemos saber todo o en todas las ocasiones no somos capaces de identificar las mejores oportunidades yo invierto parte de mi dinero a través de fondos de inversión y otra parte a través de fondos de pensiones privados estos últimos por un tema de beneficio fiscal invierto a través de este tipo de fondos porque si en algún momento yo meto la pata o cometo un error que podría ser muy grave en términos financieros si cometo un error no lo cometeré con el 100% de mi capital porque seguramente a pesar de que yo cometa ese error el gestor del fondo o de los fondos de inversión en los cuales yo invierto seguramente ellos no cometerán el mismo error o por lo menos cometerán errores diferentes por lo tanto un error que cometa a título personal no se extrapolará a todo mi capital y en ese sentido es muy probable que parte de mi capital esté protegido de mis propias decisiones a esto se le denomina inversión pasiva si tú quieres comprender mejor cómo se invierte a través de fondos de inversión si tú quieres comprender o entender mejor qué es una inversión pasiva y cómo puedes identificar a los mejores fondos de inversión o a los mejores fondos de pensiones privado te sugiero revisar los videos en los cuales explico estos temas encontrarás el link debajo de este video como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con las inversiones o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama o la gente se hace una pendeja cuando los otros no quieren estar al lado Gracias.